Hola a todos, que bueno que están aquí de nuevo, mi nombre es Claudia y en esta ocasión les traigo unas ideas para su hogar, espero sean de su agrado. Para nuestra primera idea estaré ocupando este envase de cristal, le estaré poniendo una base abajo ya que no se puede sostener, estaré reciclando esta lata de atún y la estaré pintando con esta pintura en color dorado metálico y también nuestro envase de cristal, lo estaré pintando con esta pintura blanco mate, le estaré colocando esta cinta marking en la parte de arriba ya que esa parte no se la pintaré. Y miren así es el resultado, como nos ha quedado ya pintado, los dejé secar durante unos 10 minutos que esta pintura seca rápido. Y ahora en nuestro cilindro le estaré colocando una cinta de papel contact en color dorado, la corte de un centímetro y se la estaré colocando en esta parte de arriba para que combine con la base, le coloque silicón y le estaré dando vuelta a toda esta cinta, es papel contact como les decía, lo estuve comprando en Parisina. Miren aquí ya lo terminé de poner la cinta y pues ahorita le estaré colocando la lata en la parte de abajo como base, este cilindro nos va a servir como florero, miren aquí le estaré colocando todo lo que es el silicón para ponérselo de base en la parte de abajo del cilindro, miren aquí ya se lo estaré colocando y así es como nos queda nuestro envase de cristal, espero esta idea les haya gustado, le estaré colocando unas flores y así es nuestro resultado, miren. Y para esta segunda idea estaremos ocupando este envase de cristal, también estaremos ocupando este plástico, este plástico lo compre en Parisina, en el área de los zules ahí está y le estaré cortando lo que son las flores, le estaré haciendo un recorte, ya que es plástico es muy fácil y nos quedará de esta forma miren, así le estaré colocando las florecitas en la parte de abajo, se las estaré pegando con silicón, este lo puedes utilizar como portabela, centro de mesa o para lo que se te haga mejor, es un florero también lo puedes utilizar y la otra parte de plástico se la estaré colocando en la parte de arriba, le estaré dejando como un centímetro arriba, ya que tiene unas formas de pico y se le ven muy bonitas sobresalientes, miren que bonita se ve, parece un esténcil, miren esta base se la estaré colocando porque el envase de cristal tiene como una parte por dentro levantada y se lo estuve colocando para colocar nuestra vela y así es como nos queda, a continuación estaré colocándole esta base, es una tapa de cristal, le estaré colocando esta aplicación, esta aplicación la estuve comprando aquí en Aguascalientes en una tienda de manualidades y miren así es como nos queda, también le estaré colocando otro pedacito de cinta en la parte del medio, para decorarla un poquito más, miren se lo pegue con silicón aquí, recuerden que estas portabelas o este florero lo pueden utilizar en cada ocasión, miren aquí le puse tres piedritas, así es como nos ha quedado nuestra base para nuestra portabelas, solamente le estaré colocando silicón en la parte de arriba de la tapa y se lo estaré poniendo abajo del portabelas, miren, lo estoy colocando así para que quede bien pegado y bien centrado, así es como nos ha quedado, miren qué bonito, cuéntenme si les gustó y déjenme un comentario cuál es el que más les gusta, y para esta otra idea estaremos ocupando estos vasitos, si no tienes estos vasitos también podrás ocupar como esta pecera chiquita, y estas bolitas de gelas estaré utilizando, las dejé previamente en dos litros de agua, estas nada más son poquitas, pero se hacen muchas, las dejé cuatro horas a cinco horas, o la después de dejar toda la noche para que se hagan así, miren para este vasito estaré ocupando esta hortensia, es una florecita de hortensia, y le estaré colocando adentro tantitas perlas de agua, miren qué bonitas, ahorita se nos va a ver muy bonita nuestra manualidad, aquí le estaré colocando agua, y miren qué bonita se ve ya nuestra flor, les estaré colocando unas velas flotantes, al final miren aquí tengo lo que es una florecita de girasol muy pequeña, y también le estaré colocando las bolitas, previamente hidratadas en agua, estas florecitas no las estoy pegando, porque como es muy pequeño el vasito no se van a levantar hacia arriba, miren también aquí ya le coloco el agua, y continuamos con la más pequeña que es nuestra pecera, le vamos a poner esta florecita en color lila, y le estaré colocando también las bolitas de hidrogel, miren aquí ya nada más les estaré colocando la agua, y miren ahí ya están las otras con su velita, a esta también ya le vamos a poner su velita, miren ya encendidas como se ven muy bonitas, espero que también esta idea, esta idea es muy fácil, y se les haga muy fácil de hacer para ustedes y para su hogar, así es como nos quedó, y continuamos con nuestra cuarta idea, estaremos ocupando un cilindro de vidrio, es de 30 centímetros, y miren aquí, estaremos ocupando también este plástico, este plástico también lo compre en Parisina, lo usan mucho para tapetes, para hacer ejercicio, miren con este cilindro de cristal, estaremos haciendo la siguiente manualidad también, porque le estaré colocando, le estaré dejando lo mismo dorado, este es papel contact en color dorado, no le estaré quitando el papel de atrás, se lo estaré pegando con silicón, este mide 3 centímetros, y se lo estaré colocando en la parte de arriba, les comentaba que con este mismo cilindro, y esta base de color dorado, que le estamos colocando, haré la siguiente manualidad, nada más les quise dejar una idea, para que ustedes vieran, que fácil es intercambiar, para tener otra manualidad, muy bonita, y diferente en nuestro hogar, con un pequeño detalle, cambiamos la decoración, miren aquí, ya le acabé de pegar la parte de arriba, en color dorado, recuerden que es papel contact, en color dorado, metálico, y ahora miren, les estaré colocando, el papel dorado, como les había comentado, el papel contact, este mide, 7 centímetros, y se lo estaré pegando con silicón, también en la parte de abajo, para darle la vuelta a todo alrededor, y miren, así es como, hemos terminado de pegarlo ya, tengan mucho cuidado, con el silicón, porque está muy caliente, y a veces nos quemamos, miren, este también va a ser un florero, muy bonito, miren, así es como nos queda, y es como vamos a hacer, la otra manualidad también, y aquí en esta parte, les voy a poner, le voy a poner este plástico, se lo estaré pegando, le colocaré el silicón, en la parte del medio, miren, aquí ya se lo estoy pegando, miren, y también aquí ya le voy a colocar, el pedazo de, de plástico, no sé cómo se llama este, del que les digo que usan para tapete, y vean qué bonita manualidad, qué bonito jarrón, se me hizo muy bonito, cómo se ve el dorado con el negro, las rayitas, cómo se le ven, se ve muy bonito, también si puedes, le puedes poner una vela, por dentro, un porta velas, y por las rayitas, se ve cuando enciendes la, la vela, se ve muy bonito, vean qué fácil, y es con poco dinero, no se necesita mucho, en caso de que no tengas el cilindro, recuerda que puedes usar un cartón, y así es como nos queda, miren, las imágenes, bueno pues miren, aquí es, la otra idea que les decía, con el mismo jarrón, con el mismo cilindro de vidrio, y con el mismo papel contact, el de arriba, y el de abajo, aquí solamente le estaré poniendo, este, foamy, en color, dorado, brillante, miren, se ve muy bonito, solamente, le cambiamos, el papel foamy, solamente, y, y, le estaré poniendo, unas perlas, en color dorado, y, van a ver el cambio, si te gusta la decoración, y no tienes para comprar, aquí, es una forma, de estar cambiándoles, el papel, y también, pues miren, nuestra decoración, se ve muy bonita, aquí, miren, le estoy poniendo la perla, en color dorado, esta, la conseguí, en fantasías Miguel, también, y, pues miren, se ve muy bonito, solamente, con un simple cambio, nos queda, maravilloso, y, pues aquí, les quiero dar las gracias, a todos, por apoyarme, muchas gracias, Dios los bendiga, espero, que estas manualidades, sean de su agrado, me puedan dejar, un comentario, se puedan suscribir, si no están suscritos, y aquí, los dejo con las imágenes, muchísimas gracias, por tanto apoyo, nos vemos, hasta otro próximo video, y,